Bien, nos encontramos auditorio de Canal 6, el canal del pueblo. Nos encontramos en lo que es el municipio de Corquín, Copán, donde estamos en la escuela piloto, como se le conoce, el centro básico Miguel Paparagona, donde se está llevando a cabo lo que es este concurso de lectura veloz, ¿verdad? Y esto es muy importante, estar este día con la representante de CAMO a nivel nacional, ¿verdad? Del cual internacional, apoyando este concurso, Katy. Es un placer estar aquí, partiendo tiempo con los niños y los maestros. Y este es un proyecto que tiene 10 años. El primer año se empezó con bibliotecas en 16 escuelas, y de ahí hizo libros de textos por todos los niños de Santiana, y ya está mirando el impacto de este proyecto de 10 años. Y vamos a seguir, y vamos a seguir captando otras escuelas cuando tiene maestros que están disponibles de tomar este modelo, porque el modelo tiene impacto de la educación de niños. Bueno, es importante ver este resultado con estos niños en este concurso, el impacto que se da, la incentivación a temprana edad. Cuando usted hace una comparación de niños que están en escuelas con libros y bibliotecas y están leyendo y todo esto, no hay comparación de los niños. Entonces, este sí tiene un impacto, no solamente por hoy, pero tiene un impacto por el futuro de este niño de ir de colegios y también universidades o oficios de aprender. Entonces, el impacto tal vez no va a venir hoy inmediatamente, pero va a haber en la vida de este niño y en la familia. Y también, con CAMO, atrás de este programa también, está el programa de ver a los niños por la salud de adición, de visión, dental y nutrición. Y cuando hay problema, nosotros se lleva a los niños de una consulta profesional y busca la solución por los niños en esta área. Hemos venido a Corquín Copán a disfrutar de un evento sobrevalorado por la población educativa de este municipio, ya que este proyecto que está implementando y que está apoyando CAMO y que se le agradece por parte de la dirección departamental a la Miss Cati, que es la representante de CAMO a nivel departamental. Este proyecto es ambicioso y estuvimos hablando acerca de cómo implementarlo en todo el departamento. Nos comprometimos a hablar con ellos y formalizarlo y llevarlo a la Secretaría de Educación para que este proyecto de lectura veloz y comprensiva sea aplicado en todo el país. Hemos llevado a cabo todo un proceso, como usted lo manifiesta, que inició en nuestro centro educativo, el Centro Básico Miguel Paz Barahona, pero hoy lo hacemos con todos los centros educativos de nuestro municipio. Es el concurso de lectura veloz y el concurso de lectura comprensiva. Esto realmente se tomó en consideración debido a que uno de los principales problemas que hay en el sector educativo es de que los niños no pueden leer y por lo tanto debía establecerse un proceso que permitiera que el niño mejorara lo que es la lectura. Afortunadamente hemos encontrado un aliado estratégico que nos ha estado apoyando enormemente en nuestro municipio, como lo es CAMO. Ellos ya se han establecido seis bibliotecas en seis diferentes centros educativos de nuestro municipio y luego pues que también nos patrocinan este evento. Bien, Auditorio de Canal 6, el canal que informa al pueblo nacional e internacionalmente, nosotros dando a conocer de este proyecto tan importante que tiene CAMO en lo que es el Centro Básico Miguel Paparagona de Corquín Copán, donde se está llevando a cabo lo que es este concurso de lectura, de lectura veloz y comprensible, donde el cual CAMO hace un aporte enorme en lo que es la educación, en lo que es también odontología, con brigadas odontológicas y brigadas también de la vista, donde beneficia así a centros educativos de las redes educativas de este municipio. Nosotros como Canal 6, Canal del Pueblo, informándole a ustedes desde el municipio de Corquín Copán, en cámara está nuestro compañero Gélez Espinosa, les ha informado Manuel de Jesús Bulnes.